Para no intervirnos, vamos a seguir con esto, esto es sabroso y meridioso que dice Felipe Por la mañana yo me levanto, no me da ganas de ir a trabajar, subo a la comida y observarlo, que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando, el más obrera de mi ciudad, el que siempre está trabajando y su descanso nos toma pa' soñar Después de ocho horas está flaborando, desesperanza se tiende en el hogar, después por la piega que hay aquí arriba Ya no me alcanzaba progreso, ya se guardaron en el senador, pues en el mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar Arriba 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 ¡Una pasancita! ¡Joder! ¡Este revendú se va a detener! ¡Hasta las 15! ¡Hasta las 15! ¡A ver bandas, sean listos! En esta parte de la luna, ustedes participan con nosotros y que se oigan directito para Canal 22 Vega. ¡Señor! 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 no se para, con mis hermanos, con mis hermanos, bailando y saltando hasta el amanecer, hasta el amanecer, yo voy a seguir, reventando y nadie me va a parar, nadie me va a aguantar, nadie me va a resistir, así que ve, carnal, que tanta fuerza tienes tú en la tierna que te dice, para arriba, para arriba, todo el mundo va para arriba, para arriba, para 을 todo el mundo va para arriba, para arriba, para arriba, todo el mundo va para arriba,